Ahora quiero hablar en serio con vos, porque fue un año duro el que pasaste. La verdad que todo el mundo estaba, yo no sabía si la verdad, si la mentira, yo te veía que te desmayabas, que llorabas, yo decía, pero no puede ser, no puede ser que sea tan, yo creo que hubo un conflicto ahí con Pachano, después con las chicas, no sé, porque a Valeria nunca la vi pelearse con nadie. No, no, no. Mirá, básicamente... Póntame a ver si no te haya terminado el programa. Sí, ya está, podemos hablar. No, básicamente yo tuve un año muy difícil desde el accidente de Fran a principio de año, que de esto no habíamos hablado, y realmente no tenía ganas de trabajar. Dije, fue tanto, tanto el sufrimiento y tanto lo que pasé que dije, un año sabático, basta, hacer lo que se me dé la gana, no sé, y que van a lo que se me ocurra. Viste esas cosas que decís, me voy donde sopla el viento y está todo bien, y que nadie me hinche. Y de pronto aparece Marcelo, bueno, con la propuesta esta, y fue como un desafío para mí, porque no me voy a hacer la inocente, si te convocan para ser jurado, que ya los jurados de Tinelli son conflictivos, hay que dar, que hablar. Y después, bueno, baila mi ex, al que no he visto durante un año. ¿Te lo dijo, te lo dijeron cuando había contado? Sí, sí, sí. Y inclusive me preguntó, Chato, ¿te importaría que baile? Le llegó a decir que no me mata. Le dije, no, obvio. Y baila la novia, que además baila bien. Sí, sí. Viví nueve años, fantástico, nos separamos, divino. Esto viene, esto sale con frío.